¡Vamos, paca dura! Ah, ya, ya me acuerdo. Déjenme contarles el mega chisme que eh... ya estoy jugando con el control remoto que compré. Ya estoy jugando con el control remoto, caballero. Así que hoy creo que voy a pasar menos trabajo. ¿Cuál es el botón de saltar? Espérense, porque ahora estoy aprendiendo a utilizar el control. Ah, ya. Señores, ¿qué diferencia? Mira, con este botón me agacho, con este agarro, con este prendo y enciendo, con este salto, con este corro, y con este corro para todos lados. ¿Vieron qué fácil? ¡Ya aprendí! Niña pendeja. Agarro. Ay, no, ven. Ya estoy pasándola yo misma. Ahora sí. Señores, ¿qué tal juego es este largo? ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! Oye, si son... ¿Qué tan juego es este largo? ¿Qué tan largo es este juego? Los que estaban los otros días conmigo ¿vieron hasta dónde yo llegué? No me acuerdo qué yo hice por aquí. Déjame mirar para los alrededores. Ok, ya me acuerdo. Aquí yo tenía que abrir algo, no me acuerdo. No, obviamente no, porque no está abriendo ni verga. Ay, aquí hay algo. Yo no me metí aquí. Alguien me dijo que cogiera este bicho, ¿no? Y lo tirara. Si mal no recuerdo. Ay, se me olvidó cómo se tira. Te sale una cinemateca y luego los créditos. Ah, ok. Muchas gracias. El objetivo del juego es hacer que Parody haga trapos decentes. ¡Ay, señores! No sean así, que él es mi amigo. Personal y voy al cumpleaños de todos sus hijos. No sean tan cabrones. Tengo un orgullo. Óyeme, señores. Gracias por haberme enseñado lo del control. Ustedes son de verdad lo más grande. Gracias de verdad por enseñármelo lo del control porque créeme que la diferencia es abismal, caballero. Vaya, que todavía no se me da muy bien. No te voy a engañar. Y el control es tan barato que si se echa a perder se compra otro porque no vale nada. Comparado con todos los... Ah, no. Tengo que darle a agarrar, creo, ¿no? Ahora sí. Yo sí decía ¿por qué no me está funcionando? Estoy escapándome. ¡Dura, Magali! Tú no sabías hacer nada de esto, Magali. Aquí no es donde están los bichos. Esta puerta del frío había que abrirla. No me acuerdo. Juraría que he visto un lindo nomito. Ay, era por aquí pero no tenía que coger. No me acuerdo. Señores, ¿era por aquí o era por abajo? No me acuerdo. Ay, ay, ay. Ahí vienen los bichos. Niña, no te caigas. Señores, yo tenía que coger por aquí. No me acuerdo. ¿O era por abajo? Ajá, era por aquí. Ok, gracias. Ay, no me caigas arriba, bicho de la verga. Niña, corre, corre, niña. Niña, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces resbalando? Un gnomo. He visto un gnomo. No, y balí, verga. Dime cómo yo caí ahí. Explícame. Y ahora cómo yo salgo de aquí. Ay, mi madre. Yo no caí aquí el otro día. Ay, ay. Salta, puta. Salta, puta. Estás en el sótano de la Viesu. Mira, vi un gnomo. Yo sé que vi un gnomo. Qué verga es esto aquí. No me acuerdo lo que tenía que hacer. Brincar, ¿no? Ay. Electric chair. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. A ver, primero, prendo la luz y corro en turboperra. ¿Por qué? Me cago en la chocha. Niña, corre por... A ver, corre por tu vida, Magali. Salta. 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 Salta, pendeja. Salta. Salta. Mamá huevo. Ay, Dios mío. Dios mío. Sí, este mando... Este mando vibra más que el Satifier. Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo me puedo caer? No entiendo. Ah. Debe ser por la sensibilidad del control, quizá. A ver, salta, agarra. Vamos, niña. Corre, modo turboperra. Vamos. Vamos, dura, Magali. Corre, Magali. Corre, Magali. Corre, Magali. Magali, corre, que te veo lenta, pendeja. Corre, Magali. Corre, Magali. Magali, corre. Corre por tu vida, Magali. 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 Magali, apúrate, que te vas a electrocutar. Ay, pendeja. el film o al fin dices de beginning the beginning de este vídeo de los de resolución la espera tema corte que hay una pendeja no deje que está chicharren en vez de ponerlo en las cuatro flechas no sé por qué no lo pusieron así de en esta forma oye espérate ya me acordé que aquí había un bicho ay dios mío aquí había un bicho niña agáchate este es el único que si me dio miedo de verdad aquí si me cague esta es la única parte del juego hasta donde yo llegué que me dio miedo pero de ahí en fuera más nada a el mechero ya que tengo que aprender este mechero hay gracia gracias a la llave no me acordaba ni lo vi ok a ver vamos vamos que tú puedes hay que tomar para que se acerque más verdad cuando se acerque un poco salgo en modo turbo perra 1 2 3 4 5 vamos ah tengo que irme escondida en el carrito ay mi madre porque lo ponen cada vez más difícil vale verga hay este ojo que yo hago ahí en el ojo no a ver que es como una cámara ooooh es una cámara mira el bicho aquel que está durmiendo ahí creo que me voy a tener que comer el ratón no ya encontré carne ay pasé el nivel o que verga acaba de suceder señores que está pasando aquí que está pasando aquí porque la niña no se levanta niña levántate levántate empuja perra empuja perra que tú puedes oh saben como lo hice le tuve que dar para todos los lados suscríbanse que aquí vamos a estar jugando todas las noches dios mediante ay señores y no puedo salvar al niño pobrecito está ahí preso oh es rápido como les gusta cagar el palo en este juego me mato ay no yo no puedo creer que me haya tirado aquí de nuevo no mi vida no esto es una falta de respeto liberen a Britney este juego es tan perro pero tan perro amo 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 este fucking juego pero como me voy de ahí no entiendo no entiendo Ay, Dios mío. Qué fuerte, caballero. Y ahora aquí. Déjame ver cómo es la historia aquí. Estoy cogiendo como que un poquito más de intuición. ¿No se dan cuenta? Que ya no estoy como que tan dependiente de ustedes. Según yo. Oh, necesito la palanca. Valí, verga. Ay, lo pasé, caballero. ¿A que sale un monstruo dentro de todos los zapatos? Lo sabía. Lo sabía que venía y que iba a valer verga. Ok. En la maleta es como que estoy segura, parece. Me comió. Pa' acá. Esto está de pinga, pa' acá. Ay, no. Qué horror, Dios mío. Padre todopoderoso. Espérenme. Dame un chance que voy a prenderle la cámara. Hello. ¿Cómo están? Buenas noches. Ay, Dios mío. Me coge. Me muerde el culo. Déjame quedarme aquí y relajarme un poco. Uf. Niña, me salvé. Al fin. Ay, 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 hijo de la gran puta. Niña, corre. Corre, maricón. Corre, maricón. Corre, maricón. Y aquí qué verga hago. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Ay, mi madre. Me agarró. Me agarró. Estoy en cartón. A lo mejor él no me puede oír y no me coge. Ay, qué feo. Ay, qué feo. Voy a llevarlo a lo mejor para otro cuarto. Un pasadizo bien femenino No puedo hacer nada Caballero no puedo hacer nada Oh quizás por aquí Me olió Tengo que esperar a que se aleje Ay me oyó Me oyó Me oyó Me oyó Me oyó Me oyó Ay no puedo entrar aquí Qué tiro Ay necesito un zapato o algo Me oyó Me oyó Dale Magali, empuja En 3, sí No, voy a tener que escalar los libros probablemente Ay, mi madre, ¿qué yo estoy haciendo? Dios mío Para allá hay otro librero, para acá también Tengo que subir al piano ¿Será que esto lo... Ay, un mechero Mira, no me había dado cuenta porque ahora cambió La forma de vela ¿Y ahora? Ay, 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 ay Niña, sube, sube niña Me cogió No, no, no No me atrapes No, no, no No, no, no No, no, no Ay, mi madre Soy cagada No sé para dónde coger Ay, caballero ¿Cuándo se va a ir? Ay, me cogió ¿Pero cómo que me cogió? Si estaba en la alfombra No, no No, no No, no 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 Ay, aun No 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 Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y ahora... ¡PINGA! ¡PALÍ PINGA! ¡COJONES! Pero ¿cómo hago para que esto... ¡Ay, al fin, marica! ¡Ay, espérense! Necesito un break. ¡Ay, mi madre! ¡Me salvé de casualidad! ¡Déjame decirte! ¡Qué nervio! ¡Ay, no! ¡Vamos, mijo! ¿Hasta cuándo? ¡Él no se va a ir! ¡Me fui! ¡Ay! ¡Viene! ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡Ay! ¡Me va a coger! ¡No! ¡Ay, tengo miedo! ¡No, ahora no puedo! ¡No, ahora no puedo! ¡Uf! ¡No! Yo pensé que ya ese era el final... ¡Oh, sí! ¡Es el final! ¡Gane! ¡Me voy a la verga! Que es bien tarde Y mañana tengo Muchas cosas importantes que hacer Ay que rico Al fin pasé el nivel 1 y el nivel 2 Me fui Los quiero mucho Gracias chicos, gracias, gracias Luego juegas Resident Si mañana vamos a jugar el Resident Evil Village Me dejan saber Ok, un besotote